Hablando de este tema de las religiones y bueno no sé cómo empezar este vídeo porque por un lado me da risa lo que hice en el vídeo pasado y la reacción de algunas personas que dijeron que hay que que falta de respeto etcétera realmente no fue una falta de respeto porque al señor nunca le falté al respeto nunca le hablé mal nunca no sé pude haberme acercado a él y empezar a cuestionarlo empezar por ejemplo a mí cuando me abordan los testigos de Jehová y me empiezan a decir que Jehová y que no sé qué y que bla 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 comienzo a dialogar con ellos yo no soy de esas personas que no 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 tengo tiempo y ahí los dejo no al revés soy una persona que dialoga comienzo a hablar con ellos comienzo a hacerles preguntas que no me pueden contestar comienzo a ponerlos en jaque como dirían y terminan quedándose callados y retirándose aproximadamente en 10 minutos me dicen bueno este aquí te dejamos este papelito y cuando quieras ir a bueno a su congregación a su templo a su iglesia te esperamos y con permiso y se van porque porque la verdad que tengo muy buenos argumentos cuando tratan de convencerme de cosas religiosas principalmente y no es que no crea en dios o que no crea en cristo y el diablo y la religión sino que precisamente como conozco que es donde agarran como tontas a las personas y si las agarran como tontas y las hacen tontas si no expliquenme este video en el nombre de jesús en glorificando al señor gloria a dios gloria a dios gloria al señor ¿cuántos creen que dios es un milagro? en la crea la cuarentena y el pueblo ahora declaramos milagro creativo crea porque falta del brazo ahora en el nombre de jesús añade 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 o este otro donde también engañan a la gente con que el padre el religioso tiene poderes mágicos o este otro en el que le causan ataques a las personas, ataques de histeria y las ponen a hacer esta clase de cosas ustedes explíquenme y si la verdad es que hay que ser muy tonto para creer esta clase de cosas, esta clase de farsas, esta clase de engaños, de mentiras, esta clase de chantajes voy a llamar ahorita únicamente a los que van a golpear la cara de mamón con mil dólares si lo puede traer la cara de mamón con mil dólares, si lo puede traer mañana, si lo puede traer mañana, si no apunte, hay gente que tiene su dinero en cuentas a plazos fijos, apunte su nombre, su teléfono, su dirección, entonces apunte con toda claridad lo que usted está dando, a lo mejor Dios le está pidiendo algo en especies, o usted dice yo no tengo mil dólares pero tengo un carro, tengo un brillante, tengo un terreno, apunte lo que el señor le diga ahora voy a llamar otro tipo de columnas financieras, a quien Dios está llamando a dar 500 dólares, los de 500 se ponen acá y los de mil acá, pero eso no vale mil dólares ni 500 dólares entonces espérate tantito porque todavía no estoy llamando eso, esto no sirve para nada mi amor, usted necesita, quien es esto, Gisela usted necesita poner su dirección, su teléfono, esto no es íntegro, hay que hacerlo con íntegro ah ya puso el cheque, no es promesa, perdóname entonces pasen todos los que quieran en la medida pero nunca más de sus dos dolaritos haga un esfuerzo grande esta noche ellos son pobres porque espiritualmente su tierra es árida por eso no tienen finanzas aparte de que mamón les ha robado toda la vida su tierra es árida hay que ser tonto y hay que no conocer la biblia y no conocer el antiguo y el nuevo testamento y no saber precisamente de religiones hay que ser muy ingenuos simplemente desafortunadamente para las personas que me han querido convencer yo leí el antiguo testamento completo de principio a fin así como he leído el nuevo testamento así como he leído muchas otras cosas ya les he contado libros de brujería de magia de diferentes temas simplemente por el hecho de conocer más de saber más acerca de todos estos temas como les comento no es que yo no creo en Dios o yo no creo en Cristo o yo no creo en el diablo en el demonio yo no creo en eso no se trata de eso se trata de que yo estoy informado y como me doy cuenta de como esta gente engaña a las demás personas por ejemplo último ejemplo antes de ir directamente con este tema alguien me dejó un comentario que decía como es que defienden tanto a los homosexuales y cuando alguien está alabando a Dios bajo la lluvia nadie dice nada cuando alguien viene a burlarse para tu información esas personas no están alabando a Dios bajo la lluvia llevaron música llevaron lucecitas llevaron a su persona que iba a estar volanteando y repartiendo y jalando gente porque ese es su negocio ellos lo que están haciendo ahí es llamar la atención ponen música niños con lucecitas se ponen ahí a bailar se ponen a dar vueltas eso llama la atención para qué quieren llamar la atención para jalar gente y para qué quieren jalar gente para tener más miembros en su iglesia en su congregación en su santuario en su templo en lo que ustedes gusten y por qué quieren tener más gente porque más gente representa más dinero simplemente por esto la religión es un negocio es un negocio simplemente y es un negocio multimillonario si no ya no existirían simplemente estás contando doscientas personas con veinte doscientas personas con veinte vamos a hacer pacto como hizo la viuda yo le voy a creer a Dios yo le voy a creer a Dios doscientas personas échalo también ahí échalo sí lo que hicieron promesa el viernes lo que hicieron promesa ayer venga haga pacto hermano haga pacto no se vaya haga pacto vaya recoja su cartera coja su cheque coja su tarjeta de crédito yo voy a hacer pacto porque yo quiero que la lluvia de Dios me alcance yo voy a hacer pacto con ese árabe porque yo quiero ver la provisión de Dios venga la tarjeta venga la tarjeta venga la tarjeta crea en el Señor doscientas personas estás contando estás contando doscientas personas ya veinte doscientas personas ya veinte doscientas yo sé que aquí hay doscientas vamos te faltan ocho oye los jóvenes están diciendo presente hoy eh ay faltan siete veinte ah faltan seis cinco cuatro tres dos uno hermano lo que va a caer aquí va a ser grande eso ven acérquese 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 padre y todavía está llegando están llegando los de cincuenta todavía todavía está llegando la oferta ahora viene los días diez los días cinco los días uno haga pacto con lo que usted tenga ahora venga 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 entonces no se confundan uno de los más claros ejemplos de que la religión es un negocio es el catolicismo todo absolutamente te lo venden si eres católico absolutamente todo te cuesta nacer te cuesta bueno le cuesta a tus papás por el bautismo y las misas y bla 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 cuando creces les cuesta también que la primera comunión que el catecismo catequesismo después que la confirmación cuando sales de la escuela una misa también si te casas obviamente hay una boda si tienes hijos también te van a cobrar por el bautismo de esos hijos y cuando una persona se muere hasta le cobran por morirse porque es el rosario y los novenarios y bueno un montón de cosas que no son gratis no son gratis y tampoco son baratas es el más claro ejemplo en la religión más prolífera que hay absolutamente todo te cuesta es más ir a escuchar a una persona te cuesta te piden el diezmo y te dicen no es a fuerzas pero te hacen caras si no lo das a mí me invitaron a un bautismo después les hablo de esto y después les enseño videos y como yo no di dinero porque simplemente no creo en eso y me doy cuenta la persona la señora que iba recogiendo con su bolsita el dinero como vio que no le di dinero le hice así y le hizo y se fue haciendo así la cabeza todas las demás personas si dieron su dinerito ¿no? y como yo no lo hice me hizo esto imagínense si yo asistiera regularmente siempre la persona a mí va a estar haciendo caras o volteándose o haciendo algo para que yo me sienta incómodo de no dar dinero no se trata esto de una falta de respeto tampoco se trata de unas personas que estaban alabando a Dios bajo la lluvia no se trata de eso más bien se trata de que soy consciente y de que bueno pues simplemente no me pueden engañar tan fácil y prefiero decirle a ese señor de una forma cómica de una forma chistosa que no quiero ir que no voy a ir y pues enseñándole mi sudadera de Munspel de un grupo que me gusta que si estuviera en alguna de esas religiones ya me estarían condenando y yo me voy a ir al infierno y estoy poseído y el mal me tiene bajo sus garras ya sabemos ¿no? como son esas cosas en la descripción todas mis redes sociales un enlace a mi canal principal y un enlace a mi tercer canal de videojuegos chao 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 chao